Nada más comenzar el día, opositores guineanos se concentran en el Congreso. Algunos diputados les apoyan, criticando al gobierno por la visita del dictador Obiang. El problema es que el gobierno ha confundido sus deseos con la realidad y nos ha creado un problema con una visita incómoda. Todo esto pasaba a pesar de la suspensión de la visita de Obiang al Congreso. Anoche, Marín convocó una junta urgente de portavoces a través de mensajes de móvil. Después, suspendió la visita. Decisión que al dictador guineano, como van a oír, no le ha molestado demasiado. No tengo nada que declarar al respecto. ¿Pero le ha molestado? En absoluto no, no, no. Son problemas internos. Obiang ha hecho esta declaración camino de su reunión con Mariano Rajoy, que ha accedido a esta cita tras pedírselo el propio gobierno español y el guineano. Allí Rajoy le ha planteado al dictador que... El único camino son las reformas democráticas y el respeto a los derechos humanos. Ya por la tarde, el ministro de Asuntos Exteriores afirmaba rotundo. Se recordará esta visita, la visita del mes de noviembre en España, el 15 de noviembre, como un punto de inflexión importante en las relaciones entre España y el guineano ecuatorial. Obiang, por cierto, ha estado también visitando el bosque de los ausentes, donde media docena de opositores le han gritado asesinos. ¡Gracias!